La misión de verificación de los hechos presentó su quinto informe en Ginebra y más de 60 países tomaron la palabra en el Consejo de Derechos Humanos señalando cómo Nicolás Maduro secuestra niños, tortura, desaparece, persigue la persecución política como crimen de lesa humanidad. Se denuncia la persecución y se exige la liberación de los presos políticos. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. María Corina Machado ha vuelto a aparecer en escena para referirse ante Venezuela y el mundo de cómo está avanzando este muy inalcanzable régimen dictatorial de Maduro. Sí, en una reciente entrevista, la líder opositora María Corina Machado ha dejado claro que la dictadura de Maduro está más debilitada que nunca. Según sus propias palabras, dijo, el fin del régimen está cerca y el pueblo venezolano finalmente verá el cambio que tanto ha luchado por obtener. Y obviamente, estas declaraciones no solo resonaron en Venezuela, sino también en toda la comunidad internacional. María Corina Machado asegura que las últimas semanas han sido cruciales para debilitar los cimientos del régimen chavista. La creciente presión interna por las condiciones de pobreza y la falta de derechos, sumada al aislamiento internacional, ha puesto a Maduro contra las cuerdas. Pero, ¿cuáles son estas señales que indican que Maduro está en las últimas? Como todos hemos visto, en estos últimos meses, el régimen ha enfrentado múltiples crisis, tanto internas como externas. La economía sigue en caída libre, las sanciones internacionales son cada vez más asfixientes y el apoyo popular es prácticamente inexistente. Según diversas fuentes, incluso dentro del chavismo hay fracturas. Los rumores de descontento en las fuerzas armadas crecen y se habla sobre posibles movimientos que pondrían fin a la dictadura desde dentro de las fuerzas armadas. El aislamiento internacional de Venezuela también está jugando un papel crucial en este panorama. Cada vez más países han cerrado sus puertas a Maduro y las sanciones económicas están asfixiando a este régimen. Sin duda estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos. ¿Hacia dónde vamos en estos días? ¿Qué ha pasado del 28 de julio hacia acá? La realidad es que el régimen cada día está más solo y aislado. Preguntémonos, ¿cuántos apoyos adentro ha ganado Nicolás Maduro el 28 de julio para acá? Ninguno. ¿Cuántos ha perdido? Muchos. ¿Cuántos hemos ganado nosotros? Muchísima gente. Pero pensemos ahora afuera, en estos días que han transcurrido. ¿Cuántos aliados han ganado afuera? Ni uno. ¿Cuántos han perdido? Muchísimos. Hoy solo a Maduro lo reconocen las tiranías del mundo. ¿Cuántos aliados tenemos nosotros nuevos? Muchos. Esa es la realidad. Y por eso es tan importante que en este momento tenemos que tener foco en la meta. El régimen que sabe que sufrió la derrota más grande de su historia y que además se la demostramos con nuestras actas en su cara, pretende distraernos con trampas, con escándalos, con maniobras. No creyamos en eso. Foco en la meta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos logrado todas estas victorias? Porque tenemos una estrategia robusta. Porque hemos tenido una disciplina rigurosa para cumplirla. Y porque hemos mantenido confianza en la dirección política. No nos han podido infiltrar. Nos hemos mantenido unidos. Por eso les pido foco en la meta. Lo nuestro es hacer valer la soberanía popular del 28 de julio y la verdad. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿en qué consiste este golpe definitivo? Si bien no ha revelado todos los detalles por razones estratégicas, María Corina Machado ha dejado muy claro que la resistencia civil, junto con la presión internacional y una creciente rebelión dentro del propio chavismo, serán las piezas claves para este desenlace. Y atentos que María Corina Machado también ha advertido que es el momento de la unión total de la oposición y del pueblo venezolano para dar el paso final. No habrá espacio para la indiferencia ni la división. El apoyo internacional a María Corina Machado y a la causa democrática de Venezuela sigue creciendo. Y organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y líderes democráticos en todo el mundo han alzado la voz para presionar por un cambio en Venezuela. Las sanciones continúan aumentando y se espera que en los próximos días se anuncien nuevas medidas que podrían sellar el destino del régimen de Nicolás Maduro. Veamos solamente lo que ha pasado esta semana. En cuanto al reconocimiento de Bruno González como presidente electo, lo declararon, lo reconocieron y aprobaron a nivel de los parlamentos de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de República Dominicana, el Congreso de Diputados y el Senado de España y el Parlamento Europeo. Esto tiene una importancia gigantesca. En su declaración, la resolución aprobada en el Parlamento Europeo esta semana se exhorta a los 27 países de la Unión Europea a reconocer al mundo como presidente electo. Se denuncia la persecución y se exige la liberación de los presos políticos. Se apoya el informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas y se exhorta a la Corte Penal Internacional a avanzar en sus acciones. Adicionalmente, en el plano de los derechos humanos, esta semana fue súper activa. La misión de verificación de los hechos presentó su quinto informe en Ginebra y más de 60 países tomaron la palabra en el Consejo de Derechos Humanos señalando cómo Nicolás Maduro secuestra niños, tortura, desaparece, persigue la persecución política como crimen de lesa humanidad. Y, simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca nuevas medidas cautelares y denuncia el exilio forzado del mundo González, presidente electo. Y además, por supuesto, todas las organizaciones de derechos humanos del mundo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, continúan con su denuncia posicionándole ese sello en la frente, no solamente de quien perdió la elección y pretende robarse la soberanía popular, sino de quien comete crímenes de lesa humanidad. Amigos, la dictadura de Maduro está más debilitada que nunca. El pueblo venezolano, liderado por figuras como María Corina Machado, está a las puertas de una transformación histórica. Pero, como bien lo dijo ella, el cambio solo será posible si nos mantenemos unidos y no bajamos la guardia. Ahora nos encontramos en un momento decisivo para Venezuela. El fin de la dictadura puede estar cada vez más cerca de lo que pensamos y depende de todos que esto se haga una realidad. Pero, ¿será que María Corina Machado sea quien finalmente logre el cambio de que tantos estamos buscando? Pues solo el tiempo lo va a decir. Y bueno, esto es todo por hoy. Y si quieren seguir informándose sobre los últimos acontecimientos y saber cómo esta historia se va desarrollando, no olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario. Nos vemos en el próximo video.